¡Hola a todos cacharreadores! ¿Qué tal estáis? ¿Que os esperabais la segunda parte del especial de Nintendo? Pues mirad, hemos decidido básicamente en romper un poco la tónica, ya que llevamos muchos vídeos seguidos Pues hablando un poquito de la tienda, y hoy vamos a cacharrear de verdad, dentro de 15 días veréis la segunda parte de Nintendo No os preocupéis, pero hoy, pues Alfredo me ha dejado esta PXP3 Slim Station 1-Bit Digital Pocket System MD2700 16-Bits New Game, what the fuck is going on, aquí hay una... vamos, es un consolón de tres pares de cojones Es, vamos, básicamente el hito de las nuevas consolas chinescas También este tipo de cosas, pues bueno, ya estáis acostumbrados por Tuverbi Hunter, por Virtual Nestor en Spinecar Por mucha, mucha gente que se ha dado a comprar este tipo de mierdillas para enseñar y echarnos unas risas Pero el bueno de Alfredo, pues me lo ha dejado precisamente para eso, para echarnos unas risas Y como podéis ver ya, las risas nos las echamos con la caja, intentando emular una PSP, una PSP 3000, creo recordar Con Sonic aquí, con un Spider-Man aquí, yo que coño sé Con un Sonic de... Sonic de los Juegos Olímpicos, así, Big Screen En mogollón de mierdecillas aquí, que no sabemos ni qué quieren decir Pero que, si os fijáis, la caja hace chiribitas, es como... wow, es Glitter Force Y aquí podemos ver unas pedazos de pantallas increíbles de cosas que, bueno, pues... En fin, son acojonantes, todo Nintendo en una PSP, eso me encanta siempre O sea, esa amalgama, la amalgama que no crean las empresas que la creen, los chinos Muy bien, aquí Sonic y toda su panda, porque sí Y aquí, pues bueno, a Messi en versión PS2 Y este no sé quién es, pero bueno, a Messi, porque sí, porque se parece a Messi Y luego por aquí, pues nada, tenemos unos pantallazos aquí increíbles Increíbles, que os voy a enseñar aquí Como, por ejemplo, el Spider-Man, a Missing Spider-Man El Dragon Ball Quest, ¿eh? No es el Dragon Quest, es el Dragon Ball Quest El Rockman X, de Football Game Superman 64 Hay que tener los cojones bien puestos Y luego, pues, Sean, The Sheep Y ya está, y todo guay LCD Screen Notes y la de Dios es Cristo Aquí podemos ver una pantalla realista, muy realista De la gráfica de la consola, es increíble Y luego encima, como veis aquí, tiene hasta cartuchos Hasta cartuchos Pero bueno, lo mejor va a ser Que abra esta mierda Que abra... Ya sé, es que estoy diciendo spoilers Es que no vale Bueno, vamos a sacar la consola Vamos a sacar todo lo que tiene aquí Aquí hay mucha, mucha ponzoñita Ahí está, ha salido un cartucho Ha salido todo, vale Voy a enseñaros en principio Pues, bueno El cargador Que es... Si... Esto me deja Si no se engancha tanto Ahí... ¡Josus! Está potente Bueno, el cargador es un cargador así chiquitico Alcatel, ¿vale? De estos típicos, el Spanish Así, un mini USB Ah, no, no, no No es ni mini USB Bueno Esto... Esta entrada No me acuerdo ni qué coño es No me acuerdo ni cuál coño es Sé que es la que utilizaba la PS3 Los mandos Luego aquí tenemos... Dos cables No falta de uno, ¿para qué? Dos cables RF Para... Pues para conectar a la... A la tele Con un mini jack Y la imagen y el sonido RF se llama, ¿verdad? Ponerme en los comentarios Porque con el tema de los cables Más allá del HDMI Y el euroconector Yo no soy experto en esta materia Y me lío a cosa mala Y tenemos un segundo aquí Pues porque sí Porque... Y luego aquí tenemos dos cartuchitos Muy monos ellos Muy Game Boy Advance Que pone uno 9.996... No 999666 ¿Sabéis? Así ya está en uno Con Mario Game Card Ahí con el... Pues nada Parece una tarjeta Bien De Pro Bastante buen plástico Está bastante bien construida Es muy bonita Me gustan estos cartuchos Y luego aquí 90.000 juegos No, 900.000 juegos 9.000.000 No sé los cuantos En uno Random especial Y tenemos aquí A una especie de Tales Del Sonic Advance 2 ¿Verdad que no pienso? Así, muy... Muy acojonante Muy increíble Vale Pues vamos ahora a ver La consola en sí Vamos Un momentito Ahora mejor Que tenía unas imprentas ahí Que parecía Impresora Pues bueno Esto es la consola La PXP3 Slim Station Que como veis Pues se asemeja bastante A lo que sería Pues eso A... A una PSP Ahí Incluso hasta Hasta esta parte tiene Aquí Guarda Lo que es la batería Que es una batería de estas De Chiribitas Que no sé de cuánto es Realmente Porque esto está al revés Con los cojones Pero bueno Ahí está Y bueno Como veis La pantalla Básicamente es una Es un chorizo Es un chorizo Un chorizo longevo Porque tiene más marco Que Tarno Y eso que aquí El Metal Slug No lo vais a encontrar Y bueno Pues el tacto Es bastante Horrible Es muy Muy malo O sea Ya estáis viendo Que toco Toco una dirección Y se mueven todas O sea Los botones igual Dios mío Esto está de atrezo Básicamente No existe Son juegos de NES Lo que vamos a jugar Así que Pues nada Aquí tenemos El Reset El Select El Start Y luego aquí Pues tenemos Uy Esto no lo he puesto bien Ahí A ver si luego Alfredo me va a echar la bronca Porque No cerro ni las cosas Este es el volumen Supuestamente La ruedita del volumen Aquí están On y Off Aquí tenemos Para cargar Para meter A la tele Con el mini jack Y aquí podemos Enganchar Los cartuchos Pero Este Este sistema Este gran sistema PXP3 Como ya sabéis Pues tiene Juegos Integrados En memoria Así que Vamos a encender la consola Y vamos a ver Que nos encontramos Aquí La puta madre Zumbaba Beds Angry Birds Strip of Rage X-Men Twinkle Tales Tiny Toon Acmen Ninja Turtles Strider 2 Esmos Raiden Traz Sonic 3D Vamos a probar El Sonic 3D Uy Un Mighty Morphin He visto por ahí Madre mía Igual lo sorprenden Y no es NES O sea Porque a entender Es NES Uy Es una Mega Drive Es una Mega Drive Amigos y amigas Wow Esto Esto me acaba de dejar El culo torcidísimo Es la PSP La Mega Drive Que quiso ser PSP Esto es Básicamente Sonic 3D Blast Ah vale Esto básicamente Podría decirse Que es Una Game Gear Del siglo XXI Bueno A ver La imagen de la pantalla La verdad es que no se ve nada mal Los botones son horripilantes Ya os digo Aquí Hola Uf Como me gusta Vamos a ver Como suena Más No parece que suene mal Joder Se juega como el culo No suenan No me suenan mal Del todo Tarda la vida Vamos al reset Vamos a ver si puedo Resetear Vamos a ver Si encontramos Algún Street Fighter O algo así De lucha Donde podamos Ver Tekken Special Venga Hasta luego Hasta luego Y vamos a probar El Tekken Special Porque es que Claro Un Tekken En Mega Drive Ahí Atopix Con la chavalix Paul Venga Paul Versus Nina Madre mía Que es esto Que es esto Si no funciona Ah vale Que es esto Madre mía Bueno Es un buen intento Pero Esto es una mierda Esto es un Cagarrotoski Vamos a probar Vamos a ver Si encuentro Ahí un Street Fighter O algo Bueno Lo que estoy viendo Aquí es un Mortal Kombat Vamos a darme Al Mortal Kombat No hay Street Fighters Que raro Que raro me parece Pero hay Mortal Kombat No me parece No suena nada mal Si Coño Venga Vale Dios Que lento es Pues quiero Yaki Chan Digo Liu Kang No Se ve bastante bien La pantalla Bueno Por este lado Se ve un poquito peor Pero por este lado Se ve bien Por este lado Se ve bien Se ve bastante Bastante bien Me está sorprendiendo Muchísimo La pantalla Vamos a ver Horrible La jugabilidad Es horrible Pero tarda Le cuesta mogollón A esto No me gusta Vamos a apagarla No me gusta nada El control Es horrible Si esto se pudiera cambiar Todavía Iba mejor la cosa Vamos a probar Este 9000 en 1 Enfócate Ahí Vamos a ver Que es lo que Nos hace Y si Se mete así A ver Que juegos hay aquí Uy Que le doy la hostia Luego ya De todas maneras Intentaré capturar Y todas estas cosas Como siempre Pero Pero vamos a ver Que es lo que hay Uy Bueno Aquí ya Empiezan a ver Samurai Shadow Batman Returns Master Master Yo no se porque aparece aquí Es lo que me temía Esto ya me lo dijo No veis nada Esto ya me lo dijo Alfredo Vale Esto ya lo sabía Pero Os lo quería Hacer Ver Que es lo que pasa Realmente Estos cartuchos No son cartuchos De verdad No son cartuchos De verdad Son Cakes Básicamente Todos estos juegos Están metidos en memoria Solo que Si metemos Este cartucho Pues nos va a salir Este menú No he dicho nada Pero bueno Que sí Que básicamente Son los mismos juegos Todo el rato Repetidos Vale Ya veis Samurai Shadow Vuelve a repetirse aquí Eh Fatal Ah no Fatal Vale Pues eso Que básicamente Son juegos Que vienen ya en memoria Pero que esto es una Básicamente una Una Tarjeta llave Para poder desbloquearlos Los juegos son Como veis Son 15 juegos Que están repetidos Todo el rato Y ya está Me jode un poco Porque la pantalla está Ya os digo que La pantalla me gusta La pantalla está muy bien Aunque está descentrada Por lo que veo A ver si podemos Hacer algún A mí me da que No voy a poder hacer Nada Está Un poquito acelerado Suena un poco raro Este Esto no No sale nada No sale nada Este Este control Es una puta mierda Básicamente Si quitamos el cartucho Voy a mirar A ver Que pasa No pasa nada Si reseteamos Volvemos otra vez Ahí Así que no hace falta Ni apagar la consola Enganchamos Y automáticamente Se nos carga Oh fuck Que buena Bueno Y aquí tenemos Pues más juegos Uy Que nos ha pasado aquí Que pasaba aquí Vamos a ver Si apagamos la consola Y Volvemos a enganchar El Ahí A ver si es fallo No Vale Era por Porque habíamos hecho La picaresca Vale Yuyo del set Sony diector Pues aquí tenemos A lo dicho Uy Dynamite Pues tenemos Más Más Jueguillos No hay ni un puto Speedfighter Es acojonante Pues nada Esto es la consola Básicamente La PSXP La PS No La PXP 3 Mítico Gangster Heroes Mítico Gangster Heroes La pantalla Me parece que está Bastante bien Y la estáis viendo Bastante Bastante bien Yo creo que es lo mejor De la consola Uff Esto va como el Loreto Esto va como el Loreto La emulación Pues bueno Es un poco Es un poco Bastante Putrosca En fin Quitamos esto Y Que tal Si Si vemos A ver Que tal Se ve En la tele La jugabilidad Va a seguir siendo La misma puta mierda Porque vamos a utilizar Esto de mando Pero bueno Vamos a ver Que tal Se ve en la tele Y Si se puede O no Capturar Y ahora Ya después De ver Todo eso Así Chachi guachi Vamos al veredicto Final A ver Bueno La cosa No pinta bien Os lo digo En serio No pinta nada bien Ya veis Lo fatalmente Que se ve El Menú Y Voy a probar Tres juegos El primero Pero es este Mighty Morphin Que se escucha Como el orto Antes he estado diciendo Que no se escuchaba mal Bueno pues Mientras estaba montando Me he dado cuenta Que se escucha Como el orto Este emulador Y esto Es Es como una patada En la huevera Pero literal O sea Horrible Horrible Y como os estoy diciendo Todo el rato No se pueden Hacer cosas O sea Este Mighty Morphin Power Rangers Además Siendo un juego De lucha Tiene Atrasalantes Hadokens Y cosillas Estas típicas De la época Y no sale Nada No sale Putamente Nada Vamos Que puedo Puedo hacer Diagonales Ahora De pura Chiripa Así que nada Vamos a cambiar Ahora Al siguiente Juego Que es otro Clasicazo Que es el Madre mía Es que suena Suena A vómito El Tortugas Ninja Hyperstone Uno de los juegos Más queridos De Mega Drive Y más caros De las tortugas En Mega Drive Y se oye fatal Verse se ve Como el puto orto También O sea Y la jugabilidad Nefasta Como ya os he dicho Antes También Telita Telita Sin duda Telita De la De la buena Y de la linda Con lo buena Música Que tiene Este juego Y menuda Manera De destrozarlo Todo Y vamos Al último Al X-Men Vamos a ver Que Que Nos depara Aquí Esta PXP3 Puta Madre Es que Si me hace Se queda Como enganchados Los botones O sea Hay veces Que responden Y otras veces No responden Directamente Le das a una dirección Da igual Le das al botón Da igual O sea Me está costando Jugar Y eso que este Es un juego Bastante Sencillo Salta Pega Y ya Pero Puta madre Tío Puta madre Es que me cuesta La puta vida Y menos mal Que ahora Vamos a la selva Y que igualmente Me cuesta La puta vida Así que Nada Eh Como conclusión Eh Ahora mismo Mientras estamos viendo Este Tetris Aguachi Pues deciros Que Ya estáis viendo Eh No sirve Una puta mierda Para ponernos la tele Se ve Fatal Yo no sé si un CRT Se verá mejor Supongo que se verá mejor Pero Dudo bastante Que se vaya a escuchar Mejor Que es el tema Así que Nada Eh En fin Casi mejor Que Vamos Al veredicto final Bueno Después de haber visto Todo esto Deciros que tengo No sé Con esta PXP3 Slim Station MD2700 Tengo como una especie De De sistemas Encontrados Porque El tema De aprovechar Eh Pues La PSP Como Hilo conductor Para hacer una consola Una Mega Drive Así Eh Pues eso Portátil Pues No me disgusta La pantalla Aun siendo pequeña Me parece que está Cojonudamente bien Pero claro Claro Si pones unos botones De mierda Pues entonces Todo se va a la mierda Aparte de que la emulación Tampoco es que sea Lo mejor Evidentemente Eh Yo no soy muy exquisito Nunca Pero bueno Eh Que habéis visto que en algunos juegos Pues Wow Wow Y Lo esperable A la hora de ponerlo en la tele O sea Es que no hay No hay más que decir De todas maneras A lo dicho Si en una consola portátil Ya te fallan Eh Directamente Los Pues eso Lo Las direcciones Y los botones Pues no hay más que decir Así que Bueno Eh Alfredo Espero que Te haya parecido Interesante Eh Mi Mi confirmación De que esto es una Mierda Pero es una mierda Curiosa Y que bueno Eh La sorpresa Viene Teniendo en cuenta De que es una Mega Drive Que no es Otro clon Más de la NES Así que bueno Ese es el plus Que tiene Y los cartuchitos estos Que aunque sean llaves Básicamente Pues son Bastante No sé Son bastante Cucos A mi me gustan Están bastante Bien hechos Están ensamblados Directamente Pero Son bonitos O sea Directamente son Cosas Curiosas De hecho deben de haber Por lo que Comenta Alfredo Deben de haber Unas cuantas más Por ahí Por el mercado Pero que Son Bueno Pues como Como conseguir Pokémon legendarios En el Pokémon Que salen Una cada Cada centeno Así que Nada más Cacharreadores Ahora si Ya la semana que viene Volveremos otra vez A seguir Viendo Que es lo que hay En la tienda En cuanto a Nintendo Se refiere Y nada A ver si podemos Ir alternando Poco a poco Pues estas reviews Con Con la tienda Así Pues bueno Ya Tenéis cosas nuevas Para ver Cosas interesantes Para Para saber Que existen Porque esto Yo lo veía En la tienda Siempre Y no sabía Que existía Pensaba que era broma Pero no 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 Aquí lo ves Aquí lo ves Así que nada Nos vemos Dentro de 15 días Aquí en Cacharreando Con Newcom Alfredo Prepárate Que vienen curvas Hasta la próxima Tchau 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 ¡Gracias!